un nuevo vídeo de s2 vamos a ver en este caso es una especie de vídeo tutorial vale bueno un suscriptor ricardo estaba intentando hacer el logro de que hemos hecho de el oriente expreso o expreso de oriente y me decía en los comentarios que no le salía las cargas no no lograba hacerlas vale le dije que con el truce book y me decía que cuando entraba la online le desaparecían las cargas a ver os voy a explicar cómo se hace para generar la carga vale en truce book muy importante tenéis que estar en la ciudad en la que queréis salir vamos a suponer que la primera carga o la carga que nos toca es creo que él me dijo de munich a viena o bueno vamos a suponer que sea esa munich viena para todas funciona igual entonces ahora mismo como veis estamos en bucarés vale lo que hacemos es o bien hacéis un viaje rápido como queráis yo solo utilizar la consola vale que la abrimos ya os dije cómo se abría es la consola se abre con la tecla que está a la izquierda del número uno y escribimos el comando go to vale y muy importante hay que poner el nombre exactamente como viene en el mapa vamos a ir a munich vale yo lo ya lo sé de memoria pero bueno me lo buscáis en el mapa bien como lo pone si ponemos munich vamos a hacerlo munich nos va a decir que no existe ese nombre vale la ciudad de munich no existe porque hay que poner el comando es goto lo mismo y la ciudad se llama munchen vale en cuanto pongamos eso nos traslada munich vale entonces vamos a coger y nos vamos bueno ya sabéis con la cámara cero y demás hay un tutorial en el en el canal por si alguien no lo tiene activado vale nos vamos a cualquier sitio vamos a ir por ejemplo a esta empresa avc gcc vale arrimamos al suelo vale y dejamos el camión vale esta parte ya la tenemos ahora nos vamos a ir a nuestro truce book vale vamos a ver que lo abro aquí aquí le tenemos nuestro truce book vale este es el mío logística y transportes juan rey bueno si queréis en el vuestro o lo que sea tenéis que ir a despacho vale y ponéis añadir entrega vale aquí tengo yo mi nombre varios a vosotros será el vuestro y ponemos añadir carga vale aquí ya tenemos carga por ejemplo lo que yo estaba haciendo que eran los camiones los coches y todos los camiones los coches y todo eso pues buscamos abc de aquí vamos a buscar los camiones por ejemplo venga camiones volvo vale le damos a camiones volvo aquí yo sólo poner siempre 144 horas de vencimiento y aquí le damos el país estamos en alemania la ciudad munchen la seleccionamos vale por eso es muy importante estar en la ciudad empresa podemos poner cualquiera estamos en wcc pero luego nos saldrá cualquiera vale vamos a poner aquí para no tener que desplazarnos y vamos a ir a viena vale la ciudad o sea el país es austria vale la ciudad viena ves o sea lo decimos en español pero si vosotros queréis ponerlo para usar el comando goto tiene que ser exactamente como lo pone aquí vale sería bien y la empresa pues vamos a ir yo que sé a hacer plan vale tenemos 460 kilómetros le damos a enviar la carga vale y ahora una vez que tenemos eso vale nos vamos a perdonar vamos a ver bueno se va a ver el escritorio y demás es igual tenemos aquí nos vamos al truce book vale y le damos a transportista y aquí está veis nos hemos enviado la carga vale hay perdonar muy importante vamos a cerrar el juego lo primero vale cerramos el juego antes de aceptarla vale ya le tenemos cerrado y volvemos a lo que hemos dicho nos vamos aquí a truce book vale y aquí tenemos la carga de camiones volvo le damos a aceptar vale seleccionamos el perfil para el que queremos yo tengo tres perfiles pero bueno este es el mío vale el que utilizo siempre le damos a añadir y tenemos la carga hecha vale ahora lo voy a abrir con el multijugador vale para el problema que tenía ricardo que le decía que tenía que ir a una zona segura porque había cambiado y demás le damos a abrir el multijugador vale abrimos el multijugador da igual luego en él bueno le damos aquí para que abra más rápido cargamos da igual en el que vayáis vale vamos a darle a este arcade por ejemplo vale le damos aquí a aceptar le damos aquí a continuar partida no sale esto vale aquí no hay que hacer veis no hay que hacer nada vale simplemente le damos a escape veis y no aparece nada le damos a salir salimos vale y y esperamos a que el juego se cierre del todo veis ya está cerrado aquí no hacemos nada ni la reaceptamos ni la ni la rechazamos ni nada sino simplemente que volvemos a abrir el multijugador vale volvemos a abrir el multijugador le damos aquí abrimos abrimos nos lo veamos otra vez vamos al simulador de arcade le damos a aceptar aquí y ahora sí que nos sale veis no sale esta pantalla de auto guardado vale le damos a esta misma de cargar a la la última que tengamos vale o sea la última que sería la primera que está en la parte de arriba nos carga el el juego cuando termine de cargar veis y ya tenemos aquí vale le damos a inicio y como veis estamos en wcg vale ahora bueno pues arrancamos el camión había mucha gente aquí bueno tenemos el freno de estacionamiento dado encendemos las luces porque estamos en online y es de noche vale mirad hay un convoy vaya hemos ido a vale nos vamos a buscar nuestra carga vale aquí le damos a intro mercado de transportes le damos aquí que estamos en munchen y la tenemos aquí veis ya la tenemos camiones volvo de munich a viena le damos aquí nos vamos a buscar nuestra carga bonito convoy eh mirad que bien todos ahí bueno hay unos cuantos eh y como veis la carga la tenemos vale ahí tenemos nuestra carga y como esto eh pues todas las cargas que queráis podéis escoger la mercancía que os de la gana y demás veis y ya tenemos nuestro viajecito a viena vale no tiene mucho más misterio vale espero que os haya servido ricardo sobre todo a ti y nada mmm nos vemos en el siguiente vídeo o directo un saludito a todos adiós 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 adiós